Muy buenas, esto es Green Project y vamos a hacer un pequeño repaso a todas las actualizaciones que ha habido desde que me fui hasta ahora que he vuelto Así que vamos a hacer un poquito de... nada, es un vídeo cortito y simplemente sabiéndoles todo lo que ha pasado en este juego Todo lo que han puesto nuevo e intentaré retomar la serie un poquito más adelante A ver, esto es lo que se ha agregado, de hecho esto es lo último que se agregó, ya tenéis el día 6 del 6 de 2020 Que fue el cubo de basura en el cual, pues bueno, se añade el alemán, se añade el turco y bueno, nos meten la basura en el cual podemos tirar objetos sin más ¿Vale? Esto ya lo vimos con lo cual no hay mucha más historia Bien, pasamos a lo siguiente que como veis es un poquito más completo El día 13 del 6 nos pusieron Hola a todos, como siempre aquí está la actualización semanal, ya sabéis que cada semana actualizan el juego con lo cual, oye, pues tiene bastantes cambios Esto es lo que ha cambiado y se ha agregado El evento de invasión de hongos tóxicos en el juego a partir de un cierto factor verde Se genera un hongo tóxico en un árbol y expande su territorio destruyendo todo lo que se encuentra a su paso para poder frustrar los planes de león Depende de usted el evitarlo al tener superplagación rodeándolo de losa Es decir, que nos meten una especie de suelo nuevo en el cual cuando tengamos todo verde Hay un hongo que se extiende si no te das cuenta y tienes que, bueno, pues rodearlo para que el hongo pues no expanda más Ok, la generación del hongo tóxico está marcada por un rayo púrpura La generación se acelera en el GIF Vale, o sea, aquí en el GIF lo que estáis viendo aquí exactamente es básicamente el proceso pero acelerado Vale, entonces bueno, pues al final y al cabo pues tenéis que recogerlo ahí un poquito y demás Dice, poder plantar semillas de café colocando granos de café verde en el clasificador de semillas Vale, con lo cual ya nos permite con las semillas estas de café que conseguimos por ahí por el mundo Pues poder conseguir semillas que era algo que faltaba y se hacían falta, ¿no? Porque era como, a ver, ¿cómo consigo yo esto? Pues ya podemos plantar a través de ahí Que era básicamente dejándolas crecer, cogiéndolas por ahí, alatorio Pues ya podemos tener una plantación dedicada a ello por nosotros mismos Los animales ahora dejan la bolsa de tela en vez de que se han alimentado, ¿vale? Para que la bolsa sea reutilizable para otras bolsas de comida Es decir, que la comida que utilizan cuando le ponéis una bolsita de tela Con comida, pues antes desaparecía Ahora simplemente pues tendrá una serie de usos, con lo cual, perfecto Lluvia dos veces por semana de cierto factor verde ¿Ok? Cuando lleguéis a un nivel de zona verde, pues lloverá dos veces por semana Con lo cual facilitará bastante las cosas El color de las burbujas tóxicas se vuelven púrpuras Seta violeta y naturaleza igual a verde ¿Ok? Corrección del error donde podemos guardar los artículos durante una elaboración Corrección de la niebla que no se redimensionó al alejarse Y se corrigió también el error donde los árboles generan en las casas Y donde los animales atascan en las barreras Bien, eso todo esto pasó el día 13 del 6 Pero como sabéis, pues han seguido pasando días Con lo cual tenemos aquí otra actualización el día 20 del 6 ¡Hola a todos! Aquí están los cambios realizados con esta actualización Nuevo evento de cierto factor verde Un cuervo hace un pequeño desvío para hacer negocios con león Pero esos excrementos pueden contener cosas interesantes Vale, es decir, que va a pasar un cuervo y... Y nos caga al lado Y nos da cosas Vale, bien, bien Ok, pues tenemos un cuervo que nos va a regalar cosas Él, bueno, pone comercio, pero claro Nueve eventos en cier... Vale, de cierto factor verde Es decir, cuando tengamos X, por ejemplo, 212 Que nos pone ahí de factor verde Pues llega, nos caga y te deja un regalito Perfecto, perfecto Un evento sin más, bueno El número máximo de hongos tóxicos en el mundo es 1 En lugar de 3 Los hongos tóxicos comienzan a aparecer cuando el factor verde es mayor O igual a 75 en lugar de 50 Con lo cual lo suben un poquito Adicción de la burbuja tóxica que se divide en el mapa Solo para juegos nuevos Perfecto Vale, solo cuando comienzas El día de la semana ahora se muestra más fácil de calcular para eventos Que sería prácticamente aquí arriba a la izquierda Pues bueno, ahora te muestra qué día es de la semana Ok, para posibles eventos Los animales maduros generan sus cadáveres cuando mueren de hambre y vejez Ok, no sé si lo muestran aquí Ah, sí, mira aquí Aquí te genera el pollo o la palma Y te genera ahí un cadáver, perfecto Equilibrio de recetas de café, más lógico y requiere menos tiempo Bien Equilibrio de lechos, ahora genera dos ramas Se solucionó el error de que las fichas que matan al león Como fichas tóxicas Vale, pues ya está Ok, ok Sigamos Más actualizaciones que han metido El día 27 del 6 del 2020 Dame un segundillo Ay, que me ha clavo la garganta Hola a todos Vamos a la nueva actualización semanal Aquí te están los cambios realizados con él Al agregar una copia de seguridad automática Cuando león duerme Ahora tendrá dos copias de seguridad Una para la automática Y yo otra para la manual Si solo me limito a dos copias de seguridad Es para mantener la importancia del juego Las selecciones realizadas durante eso Ok, es decir que te metéis como una especie de salvaguardado más Pero Diciendo A ver Tampoco queremos Que puedas cargar siempre y tal Si has hecho una lección mala Pues ahí está la cuestión Adición de un colector de agua para fabricar Es decir que tendremos otro colector de agua distinto Me imagino Por lo que pone aquí Añaden también De cinco contenedores diferentes Para crear Para facilitar la disposición de artículos Vale Pues uno, dos, tres, cuatro, cinco Y el colector de agua Vale Yo diría que es todo esto Vale Así que tenemos más almacenaje No más edificios para almacenar cosas Cinco Vale Cinco contenedores diferentes Para crear facilitar la disposición de artículos Caja de herramientas Servario Brick Abrac Bueno Habrá que verlo en los juegos Adicción de dos objetos rellenables Calabaza de piel de lagarto Y fuente de cocina Perfecto Más cosas Adicción de dos plantas cultivables Cebolla y calabaza Con lo cual ya tenemos dos plantas más para cultivar Dos recetas de cocina Sopa de cebolla y sopa de calabaza Con lo cual nos meten planta Y una receta de cocina Y bueno Pues se equilibran ciertas estadísticas Perfecto Bien Sigamos a la siguiente Ya estamos llegando al final ¿No? Casi, casi, casi Bueno Actualizando la versión 1.1.6 Dice Hola a todos ¿Quién dice que el fin de semana Dice nueva actualización? Lo siento Esta actualización es menos importante Que las otras Tuve que trabajar La actualización de Android Aquí están los cambios Y las nuevas características Que ya sabéis Que el juego está en Android Sistema de riego Ahora puede cavar Un hoyo en el suelo Con el pico Que servirá como riego Recordad que este juego Lo está llevando Me parece que un tío solo O algo así Puede llenarlo con la regadora O esperar la lluvia Funciona como un rociador De agua automático Cuando está lleno Riega todas las losetas Vecinas Hasta tres veces Lo que hace 24 riegos Que no necesitaría Hacer O sea Es decir Que tú pones eso Y pues todo lo que hay alrededor Te lo riega Con lo cual Pues te ahorras bastante tiempo En regar Con lo cual No está nada mal ¿Vale? Es una buena actualización Una buena actualización Sí señor Dice poco importante Madre mía Llegar no requiere menos agua Que regar los azulejos A mano Además de ahorrar tiempo ¿Vale? O sea Es decir Que podemos hacer ahora Un hueco entre medias Lo llenas de agua Y eso automáticamente Va rellenando Y regando automáticamente Que es la palabra Que mejor sale aquí Y perfecto Oye Me parece un cambio Perfecto Y ahorra mucho tiempo Ahora puedes eliminar Los azulejos Compostados y arados Plantados con el pico Ok O sea Que con el pico Podemos quitarlos Tenga cuidado Destruir un azulejo Puede que O sea Donde se cultiva una planta Destruirá la planta Vale Perfecto Ok Sin más Vale Y aquí nos ponen la muestra De que le das con el pico Y se rompe Si tienes una planta Pues la rompes Vale Añaden un nuevo contenedor El botiquín Ampliación de espacio Almacenamiento Para cualquier contenedor Hecho con hierro Es decir Que amplían El almacenaje que tienen La regadera Ahora puede contener Hasta mil unidades de agua Verde 900 Como tenía antes La gestación de los animales Se detiene Congela cuando tienen hambre Es decir Que antes no Pues ahora si Y ya no se reproducen Así como con ambos socios Tienen hambre A ver Y ya no se reproducen Si uno o ambos socios Tienen hambre Vale Es decir Que antes se reproducían Si así Ahora si uno de los dos Tiene hambre Ya no hay más historia Vale Más sentido Y evita la multiplicación De las infinitas de animales Especialmente ratas Los espíritas De algunos artículos Han sido pulidos Perfecto La versión del juego Ahora se muestra En el menú principal Y Se consiguieron Varios errores Incluido el error Se corrigieron Perdón Varios errores Incluido el error Donde los animales No dejaban una bolsa de tela Vale Perfecto Pues oye Lo del tema del agua Y aquí llegamos A la última ya actualización Va muy bien Versión 1.1.7 Y dice Hola a todos Aquí están los cambios En la nueva característica Los artículos consumibles Ahora dejan sus restos Si no te los comiste Todo León ya no bebe Todo el contenido De una botella De una vez Lo que te impediría Ir al baño Cada 5 minutos Y ahora deja Y ahora deja Lo que no bebió Y ahora deja Lo que no bebió Vale Perfecto Es decir Que ahora de la botella Pues si En vez de beber Y te bebe Y te bebe Y te bebe el 100% Si tú tienes De tu barra Vale O sea Tu barra es el 100% De agua Vale Pues si tú tienes un 70% Y tu botella Ya está de 100% Tú al beber Solo gastas un 30% Con lo cual En la botella Te quedará un 70% Vale Creo que Entendéis Como va el proceso Con lo cual Perfecto Las recetas Son los animales Difíciles de obtener Presentes y futuros Proporcionarán alimentos Agua por encima De 99% Y los restos Pueden ser explotados Perfecto Mejor gráfica En la interfaz Y equilibrio De estadísticas Bueno Pues van haciendo cambios Pequeños Grandes Menores Así que Bueno Pues un vídeo Cortito Más o menos Todo lo que se puede Para ver todas las novedades Que pues nos hemos perdido Hasta el día de hoy Así que espero que os haya gustado Y nos vemos en más Adiós